Dale. Pero nada muchacho, estamos activos. ¿Vos cómo te sentís, chavo? Yo estoy activo. ¿Cómo estás activo? Aquí estoy activo, me siento bien, relajado. Hermano, aquí estamos vivo yo. Usted se me cae, ¿no, hermano? Se me cae, porque aquí no sabemos de eso. Con ganas de ver cómo va a ser este junte de Orestes. Con María la Carajita. Es correcto. Aquí el joven Guille presentándose ahí con el cambio de look. Porque esta fue la temporada y ahora tiene otro look, porque le quiso el pelo. El chavo se corta y se corta el pelo. A cada rato me corto el pelo, perdóname. Pero ahí tú y yo, ¿eh? También me corto el pelo. A cada rato. Correcto. Que no se ha cortado el pelo. No se ha cortado el pelo. Es largo el pan. Pero activo, activo, muchachos. Vamos a ir reaccionando. Pero na. Al tema de, pero na. Orestes Gómez, María. Orestes Gómez por María. ¿Verdad? Para entrar en el video, es el Play of the Contents. Entonces, este, como es charabato a la gente que se encuentra aquí, ¿verdad? En los créditos. ¿Verdad? Que si nos ponemos ahí, no sabemos largo, pero la gente ya sabe. Simple denle like, ¿eh? Está la letra, está todo. Denle like. Vayan a los comentarios, dejen su comentario. No sabe de usted, los vi por Oyea. Ahí ya para que sepa. Exactamente. Y después van a ir a ver Oyea Live y todo el contenido que está ahí. ¿Verdad? Así que, activos. Activos. Play. Lenta, pero soy veneca. No te preocupes, no te voy a matar si me fronteas. Lo más que puedo hacer, llama a mis causas pa' que sepas. Cómo se maneja un falso aquí en mi tierra. Cómo se maneja un falso aquí en mi tierra. Yo tengo cara escaradita, pero no, pero na. Soy joven y bonita, pero no, pero na. Respétame la cara, que yo voy a poner mi cara. Ellos quisieran jodernos, pero na. Yo soy artista, no tu mamá. Entonces si quieres me lo mamá, a mí no me importo nunca más. Lo que piensen los demás, yo hago lo que a mí me da la gana. La Rosalía venezolana, me ha comparado con todo el mundo. Señores, soy mar y soy una en el mundo. Estos estúpidos creen que no van a perder la vida. Que el ángel de la guarda lo cuide de noche y de día. Yo tengo cara escaradita, pero no, pero na. Soy joven y bonita, pero na, pero na. Respétame la cara, que voy a ponerme cara. Ellos quieren joder, pero no. No estuve con lo que no sabes. No estuve con lo que no sabes. No estuve con lo que no sabes. Porque no teníamos nada y ahora tenemos todo. Y me subestimaste, pero no. No estuve con lo que no sabes. No estuve con lo que no sabes. No estuve con lo que no sabes. Entonces no finjas, demencia se mueve por inercia. Y ando en movimiento, uh, uh. Ponte Natty, deja que te me tardeo. Empieza el indie y después todo se pone feo. Ponte Natty, deja que te me tardeo. Empieza el indie y después todo se pone feo. Ponte Natty, deja que te me tardeo. Empieza el indie y después todo se pone feo. Ponte Natty, deja que te me tardeo. Empieza el indie y después todo se pone feo. Ponte Natty, ponte Natty. Ponte Nati Deja que te metas Vea cómo sonen esos tambores Hey, me gustó Me gustó el beat Marico, está buenísimo ¿Cómo se llama? No, está buenísimo Yo no sé El audiovisual, marico Está Está recho Me gustó Está quesísimo, marico Los lentes No vi que te las había puesto Sorpresita ¿Qué vos sabéis? Charao aquí El flow Flow Mari Claro Está claro, ¿no? ¿Te ves flow Mari? Claro, claro Marico, hay un Tiene su Su filtro de Instagram, marico Ah, sí Yo lo usaba Claro, yo lo usaba, marico Qué recho eso ¿Qué opinas? Es el envío a Dani Cuando le envío a Dani Hay fotos ahí Y el envío ¿Qué te pareció? Activo Me gustan estos Estos juntes ahora Con Acapella Este Junior Como que se está uniendo Mucho El ¿Cómo se llama? Como que todos los artistas Que están ahorita Influyendo No, y que por ejemplo En algún sector Se están uniendo todos No, ya por ejemplo Tanto para Bueno, ya Junior Porque ya tiene varias canciones Con Pela Pero para gente como Mari Por ejemplo Que empezó En verdad empezó a sonar duro El año pasado 23 Era como que Es obvio Y eso es normal En las caras musicales De que ¿A quién vas a buscar En el 2023? ¿A quién tenías que buscar Para sonar duro? Acapella Porque es el que estaba Sonando más allá De rapero y todo Yo creo, marico O de los que más ha sonado De los que más ha sonado En general de Venezuela Y todavía está sonando Marico Y creo que va a seguir sonando Todo este año Es posible Todas estas invitaciones Que le han hecho A diferentes Invitaciones Y lo que veo Tiene mucho contenido hecho Muchas cosas por salir Y eso sí está recho Sí Qué bueno que Acapella También se junte con ellos Obviamente Pero Y me gusta también Como te decía O sea, lo de Oreste Es que De repente te lanza Una salsa Y ahora te lanza esto O a veces te lanza Un reggae El trabajo que viene haciendo él Desde Bueno, desde que yo Desde que yo Lo empecé a seguir Que fue que Escuché de él Cuando llegué aquí a México En el 2020 Al final del 2020 Verdad Este El chamo tenía Estaba haciendo Varios proyectos Pero ahorita está Volado Ahora está en todo Es que creo que en 2020 Ahora está voladísimo Sí Es que en el 2020 Yo creo que sacó un disco él Y también sacó el disco De Dealers in Caracas Con Con Encyclopedia Que es un buen disco Y Él no tiene El tema Este tema De 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 No El de Caracas En los 2000 Parece que ya llegó Un punto que ya apareciera Pero no Creo que no Marico A lo mejor No O si Pero él salió en otra cosa No pero si ha salido En varias comidas Para llevar Eso sí Siempre sale Este Y Nada Charador este Marico Activo Charador este Amari Si le llega a ver Que se llega aquí A la teca Para que hablemos Y charlemos un reato ¿Qué te parece eso? Con el oeste Claro Claro Obvio Se llega a hablar Que aquí está Para la teca Para live O donde sea Sí No Marico El tema de O que será Pero ese Ese es de comida Para llevar ¿No? Sí O es el more De flower No es un terrope Ese tema es del 21 Ah pero es uno Alguno Es el de Oye Bebé Carnada La Costa 905 ¿No? El de la Costa 905 Creo que sí Con 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 ¿Cómo se llama? Con Ires Y Era Eric ¿Verdad? Vesta Y Willy Y así Y dromedarios mágicos Esos no son aquí Los mexicanos Ni idea Marico Creo que es un mexicano Marico Los dromedarios mágicos Ok Son unos chamos de acá Me parece O sea De acá no es de México Sino de México De México Ok Pero Nada muchachos Yo creo que Podemos ir Finalizando Ya que Este Le queremos enviar Un Feliz cumpleaños No lo que me dijo Chucho Roldán Feliz cumpleaños Aunque a él no le interesa Que a ustedes sepan ¿No? Pero Y tampoco se va a enterar Tampoco se va a enterar De esto seguro Pero no importa Tampoco se va a enterar A menos que yo saque un clic Lo subo y lo etiquete Pero por necio Pero ya Pero Para que me diga Para que se dé cuenta Te bloquea No pero te lo dice Sí Marico te lo tuvo que bloquear Perdón Ya sí Pero tranqui Pero bueno Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Del cuartico Chucho del cuartico Gracias a todos los que se comentaron Activos Los que vengan por el replay Dejen like Gracias por el like Gracias por las vistas Gracias por estar ahí Por comentar Por todo Por suscribirse Estamos todos los miércoles Todos los miércoles De Guaco Clásico Pero sí La gente no sabe Porque si la gente Si es de otro país O de otra generación O no es del Zulia No saben Ya saben No? No diga que no saben Diles ya saben Ya saben Viste? Hay que ser menos Menos Negativo No Si hay que Como que suministrarle A la gente A las cosas Menos a la fuerza Está bien Tenéis razón Activo mi gente